Muy buenas mis estimados, aquí Lex417 siempre trayéndoles los mejores openings. Hoy vamos a estar abriendo este de éxito de la nueva expansión, el nuevo deck de Dragon Ball Vision World. Esto es el starter deck número 5. Este es el starter deck de Bardock. Nuevo color, nueva expansión, se viene muy 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 chuso todo lo que trae el nuevo juego de Dragon Ball. Entonces vamos a estar abriendo esto por acá. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver la lista. Entonces como les decía, este es el FS05. Este es un structure deck, starter deck como lo quieran llamar. La versión en inglés. Este es el nuevo líder, el líder de Bardock. Hay otro líder negro también que viene en la expansión de FB03. La nueva expansión. Ya abrimos unos sobrecitos por ahí en el Instagram. Entonces para que lo vayan a ver, tuvimos muy 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 buena suerte. Vean ustedes aquí uno de los sobres que abrimos. Increíble ese Goku. Muy muy chuso. El arte increíble. Este es un líder alterno. Aproximadamente como 60 dólares más o menos lo vi. Entonces sí, este es el nuevo líder de color azul de Son Goku. Este es From Another World. Es el que está muerto. Ahí pueden ver. Entonces sí, muy muy chuso. Abrimos sobrecitos. Aquí vamos a abrir el deck de Bardock. Y también voy a estar haciendo un video sobre cómo mejorar el deck jugándolo en línea y tal. Entonces no se lo pierdan. Y entonces ya saben, tráiganse sus cervecitas, sus palomitas, lo que usted necesite para disfrutar de este video porque vamos a hacer un opening de el nuevo deck de Bardock. Ok. Vamos a abrir el deck por acá. Por acá tenemos el deck, el líder con ese foil. Está muy chuso. Como les decía, un nuevo color en el juego. Entonces se vienen mecánicas nuevas. Se vienen cosas muy chivas en esta nueva expansión. Siento que todos los colores están muy fuertes ahorita. Todos tienen soporte. Entonces el meta sigue muy variado. Muy muy chiva. Acá tenemos el código. Viene el código para desbloquear el deck también en línea. Entonces súper bien porque en la aplicación de Bandai se puede jugar en el cliente en línea, testear el deck, aprender a jugar y demás. Entonces bastante bastante chuso. Hay que traiga también para desbloquear las cartas en el juego en línea. Entonces tenemos por ahí ese Bardock. Dice que sellan y Bardock Screw. Un efecto bastante bueno. De hecho ganó el primer regional que hubo con el nuevo set. Entonces se viene Bardock bastante fuertecito. Vamos a abrir a ver las cartitas. También viene un sobrecito que es un bonus pack. En esta nos puede salir distintas cartas que vienen en el deck, pero con un arte distinto. Es un foil distinto. Entonces vamos a ver si tenemos suertecita. Aquí el que uno quiere ver siempre es alguno de los super rare. Entonces vamos a ver si nos sale alguno de esos. Esto es el bonus pack. Y lo otro que tenemos por acá son las. Creo que son ambos. Es un map de juego para aprender a jugar. Entonces ahí pueden ver Energy Area, Combo Area. Voy a poner el deck. Ese es todo el papelito. Y por el otro lado vienen las reglas. El cómo jugar. Las fases que tienen los turnos. Victory Conditions. Las partes también de las cartas. Entonces ahí la carta líder. 50 o 60 cartas en el deck y demás instrucciones. Entonces las reglas ahí para que aprendan a jugar a los que aún no han empezado en este increíble juego. Está demasiado demasiado chuso las mecánicas. Es muy similar a One Piece ya que todos los juegos de Bandai son muy similares y está un poquito basado digamos en lo que es el juego anterior el Dragon Ball Masters. Entonces las mecánicas, las respuestas, la interacción con el oponente, las batallas, el combo, todo a mí me fascina el juego. Está demasiado chuso. Entonces vamos a ver las cartitas y vamos a ver qué nos depara el de éxito y el sobrecito que tenemos por acá de Bardock. Ok, ya por acá tengo el deck. Estas son las cartas que vienen en el deck. Entonces vamos a revisarlos. Vamos a ver por encima los efectos. When attacking, draw a card. Eso es súper estándar. Todos los líderes lo tienen, pero lo que lo hace muy bueno es que este lo hace con 5000 extra en la batalla. Entonces es muy bueno en contra de los líderes que tienen 25 mil porque pega 25 mil siempre de gratis. Entonces bastante buen efecto ahí el de Bardock y uno que es un poquito situacional o tal vez es un extra, digamos un plus. Normalmente es el efecto por el cual los líderes son más buenos. El de él no es tan fuerte porque no es tan consistente. Hay formas de hacer algunas jugadas ahí con Kakarot y otras cartas que vienen en el deck, pero es como si sale bien y si no igual estoy pegando 25 mil con el líder. Entonces súper bien. Es un activate battle que dice que puedo ver el top card del deck y si tengo una carta con Bardock screw la puedo utilizar como combo o ponerla en el top o bottom del deck. Entonces también sirve como para agilizar el deck. Se juegan varias cartas de estas de Bardock screw. Entonces no es asegurada. A veces uno no quiere hacer la play con Kakarot o con algo para poner en el tope del deck. Entonces es como random, es como si sale bien y si no igual tampoco, tampoco afecta. Entonces esto se puede hacer por cualquier batalla que yo esté teniendo en el turno. Entonces bastante fuerte ese Bardock principalmente por el 25K. Ahora trae algunos vanillas. Tenemos ahí el Great Ape Bardock. Entonces tenemos cartas de coste cuatro vanillas. Esta carta es increíble. Sirve muchísimo la que les digo, la de Kakarot. Entonces tenemos aquí a Kakaroto. Dice que pone una carta de la mano al tope o bottom del deck. Y si no tengo un Energy Marker, entonces lo puedo poner. Entonces, ¿qué es un Energy Marker? Es lo que yo tengo cuando voy de segundo para gastar como si fuera una energía donde yo me me pongo al día con mi oponente, digamos, el hecho de ir de segundo. Entonces es bastante bueno. Esta es la mecánica que tiene negro. Vamos a poner Energy Markers con distintas habilidades y los vamos a reutilizar. Muchos de los efectos se utilizan. Por ejemplo, si yo tengo un Energy Marker o si gasto el Energy Marker en este efecto, entonces el efecto se hace más fuerte. Entonces más o menos así es la mecánica de Goku Super Saiyajin 4 que es el nuevo líder para el color negro. Entonces la mecánica de negro está muy buena. Es poner Energy Markers y con esto podemos utilizarlo entonces para poner una carta del deck que tenga de la mano al top. Entonces el efecto con Kakarot es que podemos poner una carta de la mano que sepamos que tiene Bardock Screw como esta por acá, por ejemplo. Entonces la ponemos en el tope del deck. Agregamos un Energy Marker y después podemos declarar un ataque y ya sabemos que la top card del deck es un Bardock Screw. Entonces la podemos utilizar como combo. Entonces el Kakarot muy bueno. De estas trae dos. Esta es Super Rare. Entonces los decks siempre traen dos. Siempre la jugada es comprar dos del mismo deck. Casi que así siempre es en los juegos de Bandai. Comprar dos decks del mismo para quedar lo más armado posible. Acá tenemos dos Kakarot. Después Fasha. Esta va a ser el One Cost Draw que se va a jugar mucho en Bardock por el hecho de que tiene Bardock Screw. Entonces se puede utilizar como combo. De estos siempre vienen cuatro que son los One Cost para comer. Entonces para comer carta. En mi Super Combo favorito hasta el momento son Gohan. Demasiado, demasiado hechuzo. El arte ahí de Abuelito. Dime tú. Entonces tenemos el Super Combo. Siempre se juegan cuatro Super Combos en los decks de forma defensiva. Tenemos a Tora. Bastante, bastante bueno ese efecto porque es como un hit. Digamos, me puedo quitar vidas si yo quiero rushear las vidas. Y entonces es bueno. Se puede jugar. Más no lo veo como como top, como súper competitivo. Entonces es una buena deck. Si yo quiero hacer un Super Rush. Hacer Awaken Rápido. De estos me parece que vienen cuatro. Sí. Entonces bastante bien. Ahí ese Tora. Este Borgos. Para mí es el personaje de los más mierdas que tiene Dragon Ball. Pero de este también es muy bueno jugarlo en Bardock por el hecho que tiene Bardock Screw. Y es un combo de 10.000. Además de que puede servir también para pegar al líder. Entonces bastante, bastante bien estos cuatro Borgos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos a Dodoria también. Con ese efecto de que sí utilicé una carta de un combo. Entonces mientras que esta carta está en batalla como una carta. Entonces no está nada mal. Se puede utilizar una que otra por ahí de Tech. Esto es historia, amigos míos. Si nunca lo habían visto. Acá lo tienen. Napa con pelo. Esto es Napa adolescente. Napa con pelo es otro nivel. Otro nivel. Entonces tenemos por acá este One Cost. Que si esta carta está en una batalla. Y si tengo una carta en el combo área. Entonces tienes 5.000 más. Entonces bastante bien por ahí ese Napa. Yo veo bastantes Techs. Veo formas distintas de jugar el Deck. Entonces hay muchas cosas que se pueden variar, probar. Entonces ahorita el meta está increíble porque todo es muy bueno. Los colores. Ahorita todos son muy fuertes. Y como es una nueva expansión. Se está descubriendo qué es bueno, qué no. Qué Techs le puedo hacer. Si un Deck es bueno. Entonces qué cartas puedo cambiar en los otros decks para hacerlo más fuerte. Entonces está increíble. Es un excelente momento para empezar a jugar. Porque el color solo ha salido en la tercera expansión. Entonces si ustedes quisieran empezar a jugar. Se compran dos decks de Bardock. Unas cartas sueltas o sobres de la tercera expansión de FB03. Y ahí se van armando el deck. Entonces es un increíble. Demasiado bueno poder empezar a jugar así desde cero. Digamos ya avanzado el juego. Sin tener que conseguir cartas de expansiones anteriores. Entonces por acá tenemos a Bardock con ese auto. La mayoría de efectos es con combos. Yo tengo cartas en el combo área. Entonces bastante bien ahí. Estas son comunes. Entonces vienen cuatro. Este es coste tres este Bardock. Esta es la cartaza del deck. Esto es el top. Lo más bueno que hay del deck. Es un coste cinco. Con Double Strike. Pero con un efecto bastante, bastante bueno. Que se activa en batalla. Si tengo dos cartas o más en el combo área. Entonces puedo escoger un Battle Card de mi oponente. Y hacerle KO. Entonces bastante bueno. Porque no tiene restricción de coste. Puedo matar un Broly. Puedo remover cualquier carta del oponente. Que sea un Battle Card. Entonces bastante, bastante bien estos Bardock. Se juegan tres, cuatro de estos Bardock. Normalmente en los decks negros. Porque es extremadamente bueno. Y que se puede gastar con el Energy Marker. Entonces tenemos aquí a Shugesh. Del Bardock Screw también. Personajes bastante X para mí la verdad. Pero que también se puede utilizar ahí con el Bardock Screw. Y son 10K combo. Entonces tenemos por acá Freezer. Dice que cuando ataca escojo un oponente. Un Battle Card de mi oponente. De coste tres o menos. Y que tenga Seiyan en los trades. Y le hace KO. Y si tengo un Energy Marker. Puedo escoger un Field del oponente. Y ponerlo en el Drop. Entonces bastante bien. Pero muy específico. El hecho de que sea contra Seiyans. Solamente. Tenemos ahí los Freezer. Después Vegeta Youth. Me encanta ese arte. Es demasiado, demasiado chuso. Critical. Nada muy complicado. Pero muy chuso ahí ese arte. Después tenemos Resisting Destiny. Una carta que me parece increíble. Está muy, muy buena. Esto es un Activate Battle. Que escojo el líder o un Battle Card. Y va a tener 15.000 más por la batalla. Y si tengo una carta en el combo Aria. Como una carta. Entonces puedo hacer sinergia con Bardock. Si yo ya sé que tengo una carta Bardock Screw. En el tope del deck. Para ponerla de combo. Como una carta. Y a través de eso defendí a mi Battle Card. Entonces bastante, bastante bien. Principalmente por los recursos. Por el hecho de hacer Draw. Mientras defiendo una carta. Está bastante, bastante buena. Y a Lonesome Final Battle. Esto es un Field. Que sinceramente no me acuerdo que es así. Dice que cambio esta carta a Rest Mode. Y veo el top 2 del deck. Y las pongo en el orden que yo quiera. Es simplemente consistencia. Para hacer el efecto de Bardock. Y el Energy Marker. Que le mencionaba. Que uno va a estar poniendo y quitando. Poniendo y quitando. Porque hay cartas como Kakarot. Que las ponen. Entonces. Por acá tenemos por ejemplo. Este Goku. Super Rare. Que tiene un efecto muy bueno. Y es que cuando se juega. Si no tengo un Energy Marker. Entonces pongo uno. Entonces por ejemplo. Yo puedo gastar mi Energy Marker. Para jugarlo a él. Y después volverlo a poner. Entonces por así decirlo. Tengo una energía extra. Que consumí para jugarlo a él. Pero que recuperé. Y la puedo volver a usar. Entonces. Efecto bastante bueno. Del color negro. Y esto sería el deck de Bardock. Estén atentos ahí. Al canal de YouTube. Porque vamos a estar subiendo. Cómo mejorar el deck. Jugarlo en línea. Jugar unas partiditas. Vamos a hacer como un budget version. De el deck de Bardock. Y también la versión mejorada. Ya el full competitivo. Para que ustedes puedan. Puedan testearlo. Ver las listas. Y ver qué les parece. Los juegos que vamos a tener. Con ese deck. Y. Para cerrar el video. Vamos a probar suertecito. Ustedes saben que siempre hay que probar suerte. Ver qué nos sale. Espero que me salga. El Bardock. Double Strike. A ver si tenemos suerte. Y dice que es. Un freezer. No. Basta freezer. No. Bueno. Y tiene brillito. Pero no se juega. La verdad. No la veo. Para nada buena. Porque es muy específica. Muy específica. Entonces. Eh. Directo al binder. Muy bonita. Pero. No. No nos sirve. Entonces. Sí. Eso sería todo. Por el día de hoy. Se despide. El Chile Morón. Muchísimas gracias. A todos los que se pasaron. Y nada. Dejen sus comentarios. Su like. Si no están suscritos. Les agradecería un montón. Que se suscribiera. Nos vemos en la próxima. Ya saben. Atentos. Porque vamos a estar subiendo más contenido. De Dragon Ball. Y también de Pokémon. Entonces nada. Un besito. Pónganlo donde ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Y chao. Un besito.